El joven de 16 años, Cristian Fernando García Araque, murió luego del grave accidente que sufriera el pasado 2 de noviembre, cuando departía con algunos amigos en el balmeario La Playa del Río Fonse, en el municipio del Valle de San José. Allí, el cauce del río estaba abajo, cuando Cristian García se lanzó de clavado, estrellando su cabeza contra una piedra, lo que de inmediato le produjo una lesión cervical. Quienes allí se encontraban le prestaron auxilio y fue trasladado al Hospital de San Gil, desde donde fue remitido al Hospital Universitario de Bucaramanga, donde se diagnosticó su posible cuadraplegia, por lo que se estaba en espera de realizarle una cirugía traumorraquidia medular. Según información de sus familiares, en la tarde del lunes 9 de noviembre, Cristian habló y se mostró optimista frente a la cirugía, con la cual esperaba recuperar su movimiento. Pero su situación médica se complicó en la mañana de este martes 10 de noviembre, cuando se presentó una complicación respiratoria, al parecer debido a una bacteria. Algunos familiares señalan que se pudo presentar negligencia médica, pues al día de hoy ya habían transcurrido casi 50 horas luego del accidente y no había sido intervenido quirúrgicamente, además que se pudo alertar sobre la complicación médica. Cristian Fernando García Araque convivía con sus padres, Luis Alberto y María de Jesús, tenía 16 años y cursaba el décimo grado en el Colegio Guarantá. Quienes le conocieron expresan que él era un joven sencillo y amigable. Desde TV Cable San Gil expresamos sentidas condolencias para la familia y amigos del joven Cristian Fernando. Paz en su tumba.